Hemos llegado a Santiago provincia de Veraguas, vamos a visitar ciertos puntos turísticos que de seguro también querrás conocer. Gracias a nuestros amigos de Hostal Casa Vera por recibirnos anoche cuando llegamos y pues les comentamos que esto está aquí mismo ubicado en el centro de Santiago también. Ahorita vamos para uno de los lugares imperdibles o que debes visitar cuando vienes a Veraguas. Y este es uno de los puntos que obviamente debes visitar aquí en Santiago, se llama El Mosquero. Dicen que mucho tiempo atrás le decían así porque había obviamente muchísimas moscas, pero ya eso pasó a la historia. Lo que encontramos son abejas, ni siquiera moscas. Así que Katy, ¿qué tal la experiencia con la comida? Estuvo deliciosa, no tengo quejas la verdad. La carne estaba buenísima y las tortillas. Y lo mejor, el precio. Y pues lo mejor es que es un lugar bastante limpio y está abierto las 24 horas. Tienen también un mercado al frente y pues es bastante accesible llegar aquí. Aparte de que es 24 horas, siempre tienen comida fresca. Obviamente las personas que van a discotecas, de repente salen de las discotecas, vienen aquí y se compran una sopa, pescado, o, no sé, la carne, tortillas, lo que sea. Y lo van a encontrar recién hecho. La iglesia data de 1630, tiene aproximadamente unos 389 años. Un trabajo de un valor incalculable, ya que fue hecha manualmente por indios guaymíes, dirigido por frailes españoles, de las órdenes franciscanas y dominicas. Son nueve retablos tallados dorados y policromados en madera de cedro amargo, nífero y algunas piezas de caoba. Hemos llegado a La Yeguada, una reserva forestal de más o menos unos 1.125 kilómetros cuadrados. Un lugar que se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Veraguas. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un atractivo hermoso de sus pinos. Importante para todas las personas que vengan a visitar La Yeguada, tienen que registrarse con el personal de Mi Ambiente. Esto es para tener un control de todas las personas que están viniendo aquí y, pues, en caso de emergencia, ya sepan de que ustedes están en esta zona y, pues, puedan rescatarlos en tal caso. No se les cobra nada. Actualmente no se está cobrando nada. Pero sí el visitante tiene que acogerse a las reglas de las reservas, tales como no dejar basura en el área, cero fogata en tiempo de verano, nada de licor, nada de música estridente, porque el área está concebida para descansar. Y estamos aquí, pero no precisamente para acampar, como es lo que normalmente se hace, sino que vinimos para ver qué otras cosas podemos encontrar que las personas desconocen y, pues, nosotras venimos a descubrirlo. Así que, y tenemos público al fondo. ¡Ja, ja, ja! Dentro de la Reserva Forestal La Lleguada se encuentra el sendero La Cascada, que es uno de los más visitados por su facilidad. ¡Suscríbete al canal! Nuestro amigo Gret, en compañía con la cámara de turismo de Veraguas, nos trajo a que viéramos el cráter del volcán aquí en Veraguas. Estamos casi que en tierras altas veragüenses, no chiricanas, sino veragüenses. ¡Miren esta belleza! ¿Es la primera vez que traen al turista o ya frecuentemente traen algunos acá? Nuestra organización de base comunitaria está recién fundada y estamos trayendo por primera vez a los turistas. O sea, ustedes son las afortunadas que la estamos trayendo acá a este tour. Nuestra organización a futuro espera operar el turismo dentro de la Reserva Forestal La Lleguada, como es un área protegida y tenemos que ver lo que es el ecoturismo. Trabajar de forma ecológica un turismo responsable para que también las personas de la comunidad puedan trabajar en nuestra organización y potenciar todo el recurso que tenemos, un paisaje natural, tenemos una riqueza que otras personas deben de conocer. Otro de los lugares que puedes visitar si vienes a La Lleguada es Chitra. Aquí estamos en El Mirador, que queda más o menos a unos 25 o 30 minutos en carro desde La Lleguada, que al entrar está súper bien, puedes visitarla y puedes tener una vista espectacular. Y mejor nos vamos porque acaba de pegar el aguacero, el bajareque nos acaba de agarrar, así que mejor vamos. Ahorita estamos en búsqueda de unos pozos termales que también están en Chitra. Son cosas que también se pueden realizar si vienes obviamente a La Lleguada, no solamente está el acampar, sino visitar y explorar un poquito más de lo que hay en estos lugares. El vecino fue atacado. ¡Gracias! 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 Si eres aventurero, te gusta hacer ejercicio, esto es un buen trekking. Venir hasta acá arriba, hasta donde hay un cráter, el cráter del volcán Media Luna, justo aquí mismo en el pueblo de Chitra, en Verabas. Hemos finalizado este trip de La Lleguada visitando también otros lugares que son pocos conocidos y también pocos visitados. Queremos agradecer a nuestros amigos de Ecoturismo La Lleguada que nos han apoyado y nos han asistido en todo este trip. Por supuesto, a la gente de Casa del Lago del Señor Grey, gracias por su hospedaje, gracias por la deliciosa comida en su restaurante. Ven a visitarlos, ven a hospedarse porque tienen al fondo, tienen al frente, toda una vista espectacular del lago. Ya lo saben, gracias por ver este video, gracias por seguirnos, vamos a dar aquí abajo nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo trip que hagamos. ¡No olviden suscribirse!